Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, esta es la segunda parte del video de compras acumuladas de productos de catálogo Así que pues bueno, en el primer videito les mostré mis compras de Belcorp Y ahorita les voy a estar mostrando mis compras de Terramar, de Natura y de Avon que compré Oigan, recuerden que este tipo de videos es con afán de compartirles los productos A mi me gusta muchísimo ver, ver, me gusta muchísimo ver los productos, bueno los videos que son de compras O sea, me gusta ver, me entretiene ver, entonces este tipo de videos que yo hago no es con afán de pues presumirles o lo que compré ni nada de eso Porque aparte no siento que es como que, uy, la gran cosa Pero como a mi me gusta mucho ver este tipo de videos de compras, de digamos del centro, compras de catálogo, compras de mil cosas Pues obviamente a mi me gusta hacer este tipo de videos para ustedes, ok? Así que pues bueno, ahora si chicas, vamos a comenzar Quiero contarles que, este, fíjense que yo prácticamente soy nueva en los productos de Terramar El primer producto que yo compré en la marca de Terramar, que la verdad la pensaba y la pensaba Fue ese aceitito que está por allá, que por cierto buenísimo De ahí yo lo mostré en una, en un video Y una chica me dijo, sabes que de Terramar te recomiendo que pruebes el exfoliante Los exfoliantes son buenísimos Y cuando yo pedí el catálogo, la verdad es que vi este exfoliante Que viene en un kit Este es de, dice con aceites esenciales, de canela, rosas y menta Este es un kit que pedí ya hace bastantes, bastantes días Ok, este exfoliante la verdad es que huele, huele muy rico Y bueno, deja la piel muy suave, muy humectada Les voy a mostrar, ok? Yo creo que lo estoy ocupando, lo he ocupado, perdón, como dos veces La verdad es que sí me gusta Aunque sí siento que para hacer productos de catálogo están un poquito caritos Pero siento que vale la pena, o sea, siento que vale la pena O sea, es buena la inversión, la verdad sí Y bueno, en este kit también venía este aceite corporal para masaje del mismo aroma Este la verdad, ayer, ayer la verdad sí me puse un poquito más en los pies Mis masajitos y todo esto Y la verdad es que te deja la piel muy humectada, luminosa, o sea, muy linda, ok? Ok, aparte de que siento que el aroma sí, no sé, como que parece que fuera un ambientador Porque tú te lo pones y deja como que el aroma en tu cuarto donde te lo pones No sé, yo me voy a la sala y de repente llegaron y me dijeron Ay, huele muy rico, huele como a menta Ah, pues era yo, yo que me había bañado, de verdad, con estos productos Y me había puesto mi aceite También este gel de baño lo compré Dice con aceites esenciales de canela rosas y menta Oigan, estos productos al principio yo sentía que olía como a... Como a dulce de calabaza Pero ahorita que lo he estado ocupando como un poquito más este kit La verdad es que ya, ahora sí como que siento como que más fresco Como si fuera menta, algo como con la canela, algo refrescante Eh, no sé, yo creo que fue como primera impresión Que fue como que, ay, huele como a dulce de calabaza Entonces, bueno Este... y también en este pedido Me pedí la mascarilla intensiva para el cabello Que, bueno, a mí el aceite de terramar me encantó Es una maravilla, ya tengo video hablándoles de ese producto Y, bueno, vi que lo mezclaban algunas personas con esta mascarilla Que la verdad, chicas, es que ahorita me quiero terminar una mascarilla que tengo por ahí Que quiero asumirles una reseña Este... para yo, de plano, utilizar esta Así, y que no esté ocupando otro producto Para saber qué tal me funciona Esta mascarilla de la marca de Terramar Entonces, bueno Ahorita prácticamente estoy como que conociendo los productos de Terramar Porque yo la verdad es que no los conocía O sea, sí he escuchado hablar de estos productos Pero yo era como que muy... Se me decían muy caros Pero ahorita siento que cada peso lo vale O sea, me gustan los productos Aparte, duran bastante Y, bueno, me han encantado todos De verdad lo puedo decir así Ahora, la señora que me vende Terramar Me regaló una... ¿Qué es esto? Es una ampolleta Es un suero concentrado para puntas maltratadas Entonces, bueno, vamos a estar probando Es de cristal La ampolletita Ahí está Vamos a ver qué tal funciona Y también me regaló un aceite de almendras Me lo puso aquí Entonces, vamos a ver qué tal Ah, huele súper rico Saben como yo pensaba que era como el de Jafra Dicen que también es muy bueno el de Jafra Pero bueno Vamos a probar el aceitito Son muestritas que me regala Entonces, bueno De Terramar Eso fue todo, chicas Como les digo Voy probando los productos Ustedes, pues, recomiendenme algo Que les guste Y que les funcione Por ejemplo, la chica que me puso aquí De que tienes que probar el exfoliante Terramar Ahí voy y lo probé Entonces, bueno Lo siguiente que me compré Fueron estos productos de la marca de Natura Estos son lanzamientos Son labial exclusion Ya tengo reseña en el canal de estos productos Son labial exclusion ¿Qué es esto? Que es como una esponjita Que sacas de aquí Esto es esponjita ¿Saben cómo? Como los de Shane Que es como un rubor O labial también Entonces, tú lo sacas Si lo quieres poner como de rubor Lo pones puntitos Porque la verdad es que es muy potente Es muy concentrado El pigmento Entonces le va disfuminando Ahora si quieres de labial Pues también Entonces, bueno Compré los dos Porque los dos fueron lanzamientos Los dos tonos Y como les digo Desde ya tengo video en el canal Por si quieren pasar A verlo Y creo que Ya Ah, oigan De abón Ah, pues es que de abón Nada más me compré un labial ¿Saben por qué? Porque de abón Estoy buscando Unos labiales Que van a ser Un lanzamiento Entonces yo le dije A la chica ¿Sabes qué? Ya véme los pidiendo Cuando puedas Me los vas pidiendo Por acá No te voy a poner la imagen Son con brillos Es con glitter Es una nueva línea De la marca De abón Que les voy a estar mostrando Pero bueno Mientras de abón Solamente pedí Este labial Ya lo abrí Pero Ah, oigan Qué bonito viene Y vean el color Ve Está muy bonito Dice Vale Está súper lindo El tono Ah Wow Ay, no Es una cosa Hermosa Ah Vean esto Qué Qué bonito Color Y la forma Vean Esto también está hermoso Así que pues bueno Eso ha sido todo por mi parte Espero que este video Les haya gustado Si fue así Por favor No se vayan Sin agregarme Una manita arriba Si son nuevos No se vayan Sin suscribirse Y pues nos estamos viendo En un siguiente videito Bye 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 Gracias.